Bueno, llega Maño también, ahorita que vinieron las familias. No puedo, no puedo, mamá, no puedo. Bueno, todos estamos ya aquí para comer, ya todos pues tienen su comidita, aquí me empezaron a mí. Pues, es que la nenita el ruido, como que un montón de ruido, como habla uno, entonces, es que de primero ella como que no le impactaba el ruido, cuando le impactó y nada más, se asustó. Yo fui a responder, pero antes, comenzó a pensar. Porque allá no lo tenham siempre con los jóvenes de la iglesia y no trabajan. No les saludan. Tal vez saluda, nada más, si ya están jugados, no hacen ruido y todo, pero les agarraron. Puede ser porque no estaba vacunado. Ah, ya lo vacunaron? del cob y no sé de qué lo vacuna aquí pero la cosa que lo va a poco pero dice que es uno de antibióticos de defensas vitaminas sí porque nosotros todavía nos pusimos dos agujas de esa cosa ya ni ni nos pidieron nada y no se pasaron más sí porque decíamos que tal vez no nos iba a dejar montar el avión saltó más tan pardos agujas desde el cob y todavía y bueno yo digo que por gusto no se va a que le hace uno en el cuerpo se comenzó a hacer rojita aquí y ahora ya ya no está y que el amor respira y hasta que se ajuste el pulmón ahorita todos los niños tienen algo de gripe porque es el cómo estás se está saliendo el agua y deja aún y viene el calor ya empieza la garganta y como que siempre es normal es normal y por eso no venimos ya desde como una hora no venió poniendo el aire mucho pero ese aire acondicionado más como que pica la garganta como que más llama gripe no sé cómo es mejor el aire acondicionado y mejor el aire acondicionado pero el pelito bien negro de la nena tal vez ahorita toma su pachita bueno pero aquí está la familia grande sí pues aquí estamos ya vamos a comernos un una comidita bueno ya estamos acá pues aquí sí es cierto después de aquí pues dice y su esposo y toda la familia aquí pues y por antes de comer creo que se va a hacer una oración doña doris la que puede también también y también aquí como la verdad que es un nombre pero no es el segundo que le hicieron pues no pero segundo no pero a sobre el nombre no sobre el nombre le llaman tercero cuarto quinto entonces segundo es el mero nombre yo no había oído nunca en un segundo siempre se ponen así los demás o casualidad que ustedes se pusieron amistad no pongamos allá hay algo que se llame pongamos un número 5 o 4 no como pongamos usando el segundo segundo porque aquí nunca yo jamás se oye un nombre aquí de segundo 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 El tercero, le hice el trabajo. Con el tercero, a ver. ¿Secundo? González. Gonzalo, González, por ahí. Ahí es su medio nombre. ¿Gonzalo es su primer nombre? ¿Gonzalo, Segundo? No, Segundo es su primer nombre. ¿Segundo Gonzalo? Segundo Gonzalo. Ya ve cómo se oye. Segundo Gonzalo. González Regundo. Ya mero le pusieran Pablo Segundo. ¿El Juan Pablo? Sí, el Juan Pablo Segundo. Algo así suena. Un pequeño de Juan Pablo. Ajá. Los niños andan jugando, van a comer al ratito. Ellos pues así son. Ellos están contentos, están bien alegres. Pues la verdad que... Cuidado, 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 despacio, despacio. Nosotros debemos comer más de la loma. Bueno, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el más bueno? Sí, porque a ver, es los pierde, amor. Bueno, doña Doris, no sé quién va a ser el... Bueno, los que nos visitan, queremos oír cómo oran. Bueno, le damos gracias en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios por aquí, por la familia, estar juntos, especialmente la familia de parte de mi esposa. Le doy gracias por recibirnos, y le doy gracias a Dios a la Virgencita por mantenernos y guardarnos bien y llegar hasta aquí. Pedimos que bendiga tus alimentos, también a todos en el mundo entero, especialmente a los pobres de espíritu y de material. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias. Ahora sí, adelante, a comer. Ahora sí, ya nos quedaron. Bueno, entonces, ahora sí, ya estamos ya. Padre, Padre. En el momento de comer. Escolapia, decía, al ataque. Ahora sí, hay que, a ver quién es el bueno, termino primero. Dilan, sí, mire. Dilan, ahí llega porque me... El que no come es el... Gaden no come mucho, miren. Poquito come. Pero el nene se termina un plato, ¿ah? De comida. Sí, se termina un plato de comida. ¿Qué tortilla? ¿Qué tortilla? Se termina un plato de comida. Bueno, así es, están todos en la mesa. Y pues, gracias a Dios, están todos... No todos estamos reunidos, porque la verdad que... Unos andan de un viaje, otros haciendo, pues, todavía trabajando. Bueno, pues, por los que están aquí, gracias a Dios. También, pues, el esposo de Lisette. Y Lisette también, pues, ya llegó aquí en la casa. La verdad que aquí donde ella vivía, pues, ya están acá con nosotros, pues, estamos muy contentos. Y doñadores, pues, y chiqui, pues, hicieron dar una comida para... Y alegría de estar con nosotros aquí comiendo, así como lo ven, amigos, pues... Los que estamos, los niños están jugando, al ratito van a comer, porque ellos... Lo que les gusta es jugar con los primos. Y al otro día se quiere ir también a jugar, ¿ah? Bueno, y chiqui, voy a comer ya. No se vayan a caer, papá. Es que media vez se juntan ellos, sí, que nos detienen. Un día, mi abuelo, de parte de mi mamá, en la Navidad nos compró unos guantes de boxear, porque eso con mi hermana. ¿Los ponen a pelear? Porque solo peleando. Yo digo, mejor es que caiga suave el golpe. Le compró unos guantes, dicen, porque peleaban mucho. Es que él se estaba sentando. Gracias, yo digo.